Katherine Vélez es una actriz colombiana muy versátil. Es esposa del también actor Ernesto Benjumea, con quien hace una dupla espectacular, no solo como pareja, sino también como compañeros de televisión, teatro y cine. La famosa también se desempeña como escritora, dramaturga, libretista y, si le toca, directora. Si quieres saber más acerca de su vida te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Katherine Vélez es una actriz colombiana con una trayectoria artística muy amplia. Su primera aparición en televisión la hizo en el año 1994, cuando participó en la telenovela juvenil Amanda Tortas y Suspiros. Ella era la protagonista junto a un grande, Alberto León Jaramillo. Meditando un poco en sus inicios, podríamos decir que esa vena cómica que Katherine ha desarrollado a lo largo de los años, puede tener su raíz en con quienes empezó a trabajar. Alberto León es un actor cómico espectacular, y ella, sin duda alguna, es de las mejores. Vélez empezó en el teatro, pero seguramente, y al igual que los actores de entonces, no quería entrar a la televisión por la tal prostitución del actor. Ella, se graduó a los 15 años del colegio, y entró a la universidad sin saber que era lo que verdaderamente quería hacer en la vida. Como le gustaba la biología, vio ingeniería de alimentos y pensó que era su vocación. Hizo pocos semestres y se retiró. Claro que, inicialmente, quería estudiar música y hasta recibió clases de guitarra, pero cuando conoció la actuación, mientras hacía la ingeniería, entonces la vida le cambió. ¿Usted sí cree que en Bogotá vaya a ser diferente? Es la capital. ¿Es el lugar perfecto para comenzar una nueva vida, mujer? Déjalo. El que lo oyera pensaría que está feliz con lo que pasó. No, ¿cómo se le ocurre? Pero de las grandes tragedias también salen las grandes oportunidades. Empezó a estudiar en la escuela de teatro al tiempo que estudiaba en la universidad, la ingeniería de alimentos. A la U llegaba a las 7, y luego se iba al teatro. En la tarde regresaba nuevamente a la universidad, y llegaba a la 1 de la mañana a su casa. Empezó a sentir el cansancio, eso de que los jóvenes no se cansan es mentira. Un día, cansada de dobletearse y de ocultarle a sus papás que estaba estudiando actuación y que era su pasión, entonces los enfrentó y les dijo. Para sorpresa suya, la reacción de ellos no fue como lo esperaba, y aunque tampoco saltaron en un pie de la felicidad, la apoyaron. Gracias a Dios la apoyaron. Llegó la hora de alimentarte. Cuidado, mierda. A mí los regaños no me fluyen, no son orgánicos, ves, me desequilibran. Y yo me levanté esta mañana, me miré al espejo, y tengo una cara 2% que no puedo. Es de esta forma como inició en las tablas, y en el 94 llegó a la televisión para quedarse. Su filmografía es amplia, es por eso que en un año podía trabajar hasta en dos proyectos al tiempo, o puede, como lo hizo en el 2003 cuando estuvo en No renuncia a Salomé y Sofía, dame tiempo. En 2006 cuando fue Loretta Rodríguez en Merlina, Mujer Divina, e Isabel María Duarte en Hasta que la Plata nos separe. A continuación vamos a hacer un breve repaso por las mejores y más importantes producciones en las que ha estado. Para empezar tenemos que hablar de la telenovela Guajira en 1996 y 1997. Allí encarnó a Mónica de Fajardo, y según la misma Katherine Vélez, esta es una de las pocas telenovelas que le ha exigido más allá de la cuenta. La postdata está bonita, vea, deje de berrear por mí y anímese. No olvide que mientras usted está ahí llorando como una nena por su cata, yo estoy ennoviándome con ella, Londoña. Otra telenovela muy famosa en la época y que hasta tuvo remake hace poco fue Francisco el Matemático. Ella era Ángela Suárez. Luego se dispuso con los grandes en la producción Pecados Capitales, telenovela en la que participaron actores de la talla de Chela del Río, Frank Ramírez, Marcela Carvajal, Patrick Delmas, Constanza Duque y Juan Ángel. Pecados Capitales le trajo mucho reconocimiento. Esa producción obtuvo 23 nominaciones en las cuales 21 veces fue premiada. Es decir que Katherine empezó su carrera con pie derecho. De la misma manera ha estado en muchas más películas, obras de teatro y telenovelas. Hasta que la plata nos separe, Mujeres Asesinas, Aquí no hay quien viva, El Capo. Producción que le encantó y en la que interpretó una mujer que es todo lo contrario a ella. Un sueño llamado Salsa, Amo de Casa, La Ley del Corazón, Paraíso Travel, La Ley Secreta, Garzón Vive. Café con Aroma de Mujer, El Remake y Ventino, El Precio de la Gloria. La famosa colombiana está casada con el también actor y director Ernesto Benjumea. Se conocieron hasta que la plata nos separe y luego trabajaron en hombres donde fueron pareja y su relación trascendió más allá de las pantallas. Se casaron en Jamaica. Recuerdan que un sacerdote bautista ofició la ceremonia en inglés y ellos solo decían yes, aunque no entendieron nada. Juntos tuvieron a Antonia y ella heredó de sus padres lo artístico, por lo que estudió dirección. Ernesto y Katherine viven una vida agradable y llena de bendiciones. Ambos trabajan juntos en teatro y su carrera sigue en ascenso. ¿Y tú qué opinas de ella? ¿En qué producción la recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.